Son exactamente 3.40 de la tarde y hemos visto que hay una pequeña crecidita en el agua así que vamos a hacer nuestra primera sesión de surf del año en Bali Esta es la flaca Flaca va a entrar al agua Dicen que tenemos que aprender a bailar bajo la lluvia pero yo creo que ya soy experto bailando bajo la lluvia todos los días nos ha tocado agua así Pronto va a tener que salir en barquito Oh, Bali, me estás matando, Bali, me estás matando, Bali Tú estás más prendida, ¿está verdad? Henry, noche de pasión ¿Punto a quién? ¿Quién es su hombre? Ahí apareció Cambiamos los vlogs de YouTube por Pornotube ¿Me vas a comer? ¿P Everywhere? ¿iment��la? Juan Juan El nombre de mí es como un trabajo y un mechero. ¿Está listo para el agua? Sí, hace, ¿no? Aquí viene el otro pro surfer, Matías Jorquera de Chile. Se ha tirado, se ha tirado las pistas. ¡Ay! Ahora sí vamos. Al final decidimos ir a una playa que se llama Dreamland porque hay muchas más chances de que hayan olas. Lo que pasa es que ahora es... la temporada no es tan buena para hacer surf aquí en Bali. Y tenemos que elegir la playa... ¿Por acá? Por la izquierda, izquierda. Y tenemos que elegir la mejor playa para ir porque el sol no da tregua aquí. La lluvia que diga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Its! ¡Polera! ¡Polera! ¡Vamos! ¡Colera! ¡Los 2 horas! ¡Colera 2 horas! ¡Vamos! No, no, no. Chaval, ¿qué pasó? Detención. Me imaginaba y... Le digo mío, le digo mío. No, acá está grande igual, ¿no? Aquí no hay playa, mira. Hasta aquí llegaba la arena, el mar se comió todo. Me parece que había llover así que... Vamos a ir a otra playa, a la playa que originalmente... Y vamos a ir temprano porque aquí en Dreamland las condiciones no están dadas para que nuestras habilidades surfísticas se desarrollen con normalidad. Esa es la cara del día, la decepción del pro surfer. ¿Qué pro surfer? No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, perdóname. Vamos a la otra playa. Aquí la otra pro surfer, retirada obviamente. No hay que hacer nada del surf. No hay que hacer nada del surf. Nunca me metí. Nunca me metí a la agua. No hay que hacer nada del surf. No hay que hacer nada del surf. Ahora sí, vamos a empezar. La moto es de la génerz. La moto no puede subir, son personas de 80 kilos. Así que tengo que bajar un recitivo. Dale, hoy me deje. ¡Aquí se ha comido todo! pero ahi olita mira vamos vamos es infinita la ola me quieres despedir, quieres ir a Thomas pensabamos que iba a tener mas suerte aqui en en Thomas Beach pero a ver miren como esta donde quieren ir no hay ni una ola hay varios surfer afuera pero estan como flotando nada mas esperando que venga alguna ola para divertirse ademas el agua porque la ultima semana ha llovido muchisimo esta bastante marrón y no sabemos que hacer ahora para entrar a casi todas las playas de Uluwatu casi todas estoy seguro tienen un terreno asi no es facil entrar a las playas porque si no esta firme en la moto te puedes resbalar muy facilmente miren asi es la entrada para la playa de Thomas Beach rocas y arena la primera combinacion para una moto decidimos no hacer absolutamente nada aqui en Thomas Beach porque no nos convenia aparte es tarde y no queriamos aqui dar una tabla que esta aproximadamente 100.000 rupias que son mas o menos 8 dolares por algo que no íbamos a usar casi en el mar asi que vamos a ir a checar otra playa a ver si hay tiempo para hacer algo y si no vamos a dar las penas con comida indonesia esta es la playa Uluwatu aunque no hay arena hoy día con la lluvia en todas las playas miren la piscina es la infinity encantilados la playa Uluwatu acá vamos a llegar aqui al es como una parte de un bar en la playa Uluwatu que es la mas conocida para correr hacer surf aqui y ya comenzó a llover asi que vamos a sentarnos a tomar una gaseosita y ver no creo que ni el atardecer porque esta muy nublado si sigue lloviendo creo que vamos a volver a la casa nada mas la misión de hoy no tuvo exito, no pudimos surfear aqui es muy pro para nosotros y nos dio un poco de miedo porque las olas estan un poquito grandes y como pueden ver estan bien adentro tienes que remar salen desde aqui abajo con una entrada y tienes que remar hasta alla adentro para que puedas agarrar cualquier adentro estamos listos para eso asi que nos sentamos aqui a tomar una cerveza no tv show no 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 porque lo que sabes para tu chica para tu chica para tu chica para tu chica o sea que si le comienzan a conversar aquí a la gente te quieren vender todo y todos te dicen que no han vendido nada del día así que te agarran la primera venta apenas a tristeza se quiere agarrar a la venta la primera venta por favor ayúdame la venta de la suerte siempre vamos a ese club que está arriba que se llama single thing y desde ahí todos los domingos y miércoles hoy la fiesta tremenda tenemos la vista siempre de aquí a la gente del buen recuerdo pero hoy día no podemos hacer nada así que la idea es de mañana temprano de irnos ¿no es cierto? si mañana lo entramos pronto y vamos hoy me queda un poco excepcionado porque arriba en los ánimos, todavía es el segundo día acá así que vamos a ver que podemos hacer hoy es single thing, está arriba ¿no? ¿verdad? ¿cómo sabía? mi casa, mi segunda casa mis brazos paro de llover felizmente y ahora estamos aquí en angel's mark que es como el lugar donde la gente se junta antes de ir a un single thing que es el lugar principal para estar aquí en Uluwatu Pues aquí es mucho más barato comprar alcohol, aquí la gente comienza a conversar, toma unos tragos, se caliente y se van a poner de allá. Vamos ya. Y normalmente para entrar aquí te cobran como un parking 5 mil, pero si lo dejas aquí la moto, puedes caminar hasta allá, que son 10 minutos y te sale gratis. Vamos Jaita. Aunque hoy día no tuvimos éxito en la misión surfística, manejar motembali es una maravilla la verdad. Manejar en medio de la selva, carretera, que te crucen gallinas, perros, gatos, monos, jamás he estado en un lugar que haya todo eso la verdad. Qué fuerte nomás. ¿Hay gráfico güey? Tráfico, está rojo en Google Maps, está rojo. Comenzó a llover de nuevo, increíblemente, increíblemente. Comimos, nos comenzó a llover de nuevo. Ahora nos vamos a preparar para hacer nada, porque no se puede hacer nada con lluvia. Mañana vamos a salir temprano a ver si las olas, el dios del mar, nos ayuda. Y nos da un poquito de olas divertidas, no tan grandes, para que estos dos... ¿Cómo se dice Pro Surfers? ¿El contrario? Bueno de día chicos, son las 7 y 40 de la mañana. Y no estás saliendo de la ducha, solamente que decidí levantar.